Te hace la difícil, la que no eres fácil, tú me pones en crisis, tú me tienes así loco, casi casi, pero casi casi te tengo. Pero se ha subido un poquito, dice que no, a Cere me voy, y eso no va ahora, compadre, tú siempre estás en lo mismo, Cere, mira que te lo he dicho, dale, después lojamos y eso, dale, después hablamos, después lojamos.